Como ya saben, el huracán Otis dejó a su paso múltiples establecimientos e inmuebles destruidos, sin importar la condición ni clase social. Es decir que algunos artistas y famosos también se vieron afectados por la furia de la madre naturaleza, que arrasó con sus propiedades de descanso y hoy esas casas y departamentos tienen otra cara. En un recorrido que hizo la prensa para ver el estado de las propiedades de los famosos, las cámaras apuntaron al condominio donde el cómico Adrián Uribe tiene un departamento y el futbolista Giovanni Dos Santos un penthouse. Como podemos ver, las imágenes están claras y básicamente esto es lo que quedó del imponente edificio. Este es también el estado de Marena, el complejo de departamentos donde Eva Longoria y Pepe Bastón solían pasar días libres que al día de hoy quedarán en el recuerdo. Y aunque no se ve tan afectado como el edificio anterior, se dice que por dentro hay mucho que reparar. También vimos cómo quedó el penthouse de Ninel Conde donde se refugió durante la pandemia. Hablamos del condominio Acuarela, el cual el bombón presumía tanto en sus redes sociales. Mismo que la cantante planeaba vender en estos meses, solo que no encontraba una buena oferta. Por otro lado, Margarita Portillo, viuda del actor Andrés García, reveló en una entrevista para el programa Ventaneando que una de las propiedades que pertenecían al primer actor quedó completamente destruida. La casa de la playa está devastada, la casa del mar, de Andrés. La verdad es que la lista de inmuebles es interminable, incluidos centros de recreación, hoteles de gran turismo y por supuesto las viviendas de las personas. Una verdadera tragedia. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Luis Miguel tiene conmovedor gesto con Michelle Salas en su concierto. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!